muy buenas en este vídeo vamos a ver algunas de las cosas más interesantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de intentar no sufrir demasiado en el mío después de haber hecho bastantes horas en la demo alfa y beta que se estrenó hace un tiempo hubo ciertos aspectos del juego que poco a poco fui aprendiendo y mejoran mucho la experiencia en este título lo hacen un pelín menos castigante para ti y más divertido en general aspectos que si desde el principio intentamos dominar tendremos una experiencia mucho más tranquila bueno vamos a empezar comentando la estamina a lo largo de esas horas que como mencionaba jugué vi que la estamina era un aspecto muy muy importante en este juego ya que cuando te quedas con muy poquita estamina o ki como se llama en este título tus personajes tenías un riesgo de quedarte aturdido durante varios segundos dejándote muy muy expuesto de una manera bastante incómoda por otro lado en la fanceta defensiva tanto para esquivar como para defendernos tener una gran cantidad de estamina era algo muy muy útil ya que en todo momento independientemente de nuestra arma podemos tener un bloqueo muy muy útil ya que desviaba todo el daño de un ataque a el medidor de estamina o ki con lo que si desde el principio intentamos priorizar la subida de este atributo dando la mayor cantidad de puntos a él seremos capazes de dominar el combate del juego mucho mejor ya que tanto si somos jugadores que intentemos esquivar o intentemos dar muchos golpes seguidos y castigar a nuestros enemigos con combos largos o si nos basamos más en poder defender y absorber golpes fuertes simplemente manteniendo nuestra guardia alta tener una gran cantidad de estamina era algo extremadamente útil en una de las builds que desvió un montón de puntos a este valor y me encontré con que no importa que estuviese pelando contra un yokai un demonio gigante o monstruos de tamaño enorme si bloqueaba con una espada normal una katana doble una katana simple al tener tanta estamina era capaz de dominar mucho la pelea ni se me tiene que ir de las manos por jugar distraídamente pero básicamente podía simplemente levantar la guardia y dejar que el enemigo se cansase una táctica que facilitaba las cosas cuando los enemigos te superaban el número o te empezaban a sobrecargar poder confiar en una guardia completa era algo extremadamente útil y también en una faceta ofensiva donde puedes estar tranquilo de que como estáis viendo lo mismo puede estar una cantidad de golpes bastante alta sin temer que tu medidor se acabe y se agotaba algo que vamos a ver también en el segundo aspecto que es ni más ni menos que el pulso de aquí el pulso de aquí es una habilidad que tardé en darme cuenta que existía y es la posibilidad de recuperar estamina después de dar ciertos golpes seguidos es una habilidad muy muy chula sobre todo con las armas pesadas armas fuertes simplemente si os fijáis en la barra de estamina la barra verde bajo la vida cuando haces animaciones de ataque no de voltereta se consume cierta cantidad de estamina pero se queda la barrita blanca durante unos segundos y lo podéis ver y esa barrita blanca si justo después de dar algún golpe sprays y pulséis l1 recuperaréis esa estamina gastada lo que os permite ser ofensivos estar atacando 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 y sin esperar demasiado pulséis l1 recuperaréis estamina sin tener que quedaros quietos o alejaros del combate como por ejemplo estoy haciendo yo ahora para intentar recargar esa estamina y volver a tener posibilidades es una habilidad muy muy chula tanto con armas cortas se nota muchísimo muchísimo más con las armas grandes ya que un arma grande un único golpe va a consumir de una gran cantidad de estamina y puedes intentar controlar mejor el pulso de aquí para recuperar esa estamina y sobre todo evitar el terrible castigo de atacar o intentar esquivar cuando te has quedado a cero estamina algo que como habéis visto ahí me deja extremadamente vendido y es una de las cosas más agobiantes y que más pueden causar una muerte como habéis visto también la sobrecarga de enemigos ha ayudado eso hay que decirlo pero controlar el ki y utilizar el pulso de ki puede ser muy muy útil cuando tienes armas que en posturas bajas que gastan menos estamina o armas rápidas como son las katanas dobles es un poquito más difícil controlarlo al 100% y recuperar toda la estamina gastada pero esta habilidad bien utilizada os va a permitir dominar el combate de una manera mucho más cómoda y no tener que hacer pausas de vuestra fase de ataque para retroceder y recuperar estamina simplemente huyendo o quedándoos quietos tras esto vamos a ver el punto número 3 las magias y los objetos esto es una de las cosas que más me gustan de este juego realmente las habilidades de las magias y de los objetos me encanta el funcionamiento y la idea que han tenido están ligadas a bien las habilidades de magia de ninjutsu que se suben de nivel en nuestro personaje por lo cual se puede hacer una build más orientada a ellas o menos no es algo que se vayan encontrando tirados como por ejemplo las bombas pongamos por ejemplo las bombas en el darsus donde las encontrabas tiradas o las comprabas aquí tienes que subir el ninjutsu para poder utilizarlas y madre mía si son útiles las puedes recargar bueno no las puedes no se recargan automáticamente cada vez que te sientes en un santuario al igual que los objetos de cura y pueden ser extremadamente útiles ya que provocan estados altrados negativos como es el veneno el fuego puedes hacerte con las magias auto infusiones para las armas infinitas por así decirlo cada vez que te sientes en la hoguera se te recargarán por lo cual puedes utilizarlas con toda la manga ancha que quieras cuando estás en una zona por ejemplo de farmeo y si te haces builds dedicadas a ellas puedes ser extremadamente OP ya que ciertos objetos de nivel más alto del ninjutsu como son las bombas de pólvora negra y demás que se pueden acabar desbloqueando empiezan a meter unos estados altrados y meten una cantidad de daño en un único golpe muy muy útil si lo saben utilizar funcionan de pánico y hay que tener en cuenta que merece la pena tener alguna, intentar ir subiendo alguna de esas habilidades ya sea la magia o la ninjutsu para intentar tener alguna disponible ya que en todo momento poder disfrutar de una infusión gratis o una bomba o un suriquén envenenado puede venirte muy bien, muy muy bien por otra parte una cosa que hay que tener en cuenta respecto al resto de objetos es que antes de aventurarte a una nueva fase o por lo menos en la demo beta y alfa había que echar un vistazo a cuantos huecos libres te quedaban en el inventario para intentar venderlos antes de meterte en la fase todo lo que tuvieses de más o no fueses a utilizar ya que te podías encontrar fácilmente con que los enemigos tropean muchas piezas de armadura, armas, etc. que llenarán tu inventario y en mitad de la fase no lo podrás vender al menos tal y como funcionaba el juego en la demo en la versión final no sé si esto será cambiado pero si tenéis cosas que no pensáis utilizar venderlas ya que conseguís el dinero y así no tenéis espacio ocupado para nada vamos con las posturas de ataque esto es un tema muy muy interesante que da un punto especial al juego ya que en todo momento nuestro personaje tiene diferentes posturas de ataque que varían completamente el estilo de lucha de juego tenemos postura alta, media y baja estas posturas van a variar en diferentes estados de combate tanto el ofensivo como el defensivo en las posturas altas nuestros ataques harán más daño, serán más lentos y gastarán más estamina en cuanto a la faceta defensiva nuestro personaje en principio yo no noté realmente que la defensa fuese más ferra consumiese mucha menos estamina la verdad, los golpes que te daban estamina o ki no noté que notase pero en un principio sí que tendría sentido que tu defensa fuese mejor en una postura alta yo ahí no llega a notar, pero sí que se notó en el tema de la voltereta cuando rodabas estando en una postura alta rodabas, literalmente dabas volteretas estilo medium roll comparándolo con la saga souls tu personaje era un plin más lento sin embargo cuando nos íbamos a la postura baja que es la postura de ataque rápido el personaje daba pasos rápido como en, por ejemplo, el platboard una esquiva mucho más rápida que consumía menos estamina y nos permitía ser más ofensivos a la hora de intentar ganar la espalda al enemigo para la parte ofensiva los ataques eran más rápidos en la postura baja y consumían menos estamina con lo cual era interesante ver para qué tipo de enemigo es más útil uno u otro y sobre todo también qué habilidades entre las que podías desbloquear te iban a ser más útiles ya que puedes ir mejorando las posturas de ataque con lo que es interesante ver cuál combina mejor con tu estilo de combate y priorizar las mejoras de esa postura de ataque ya que tienes algunas como que mejora el daño mejora el gasto de ki al menos en la versión alfa había algo similar a eso en la versión final del juego ya no podremos todavía hablar pero era muy muy interesante intentar desde el principio poner los puntos hacia la postura de ataque que más fuese a utilizar por lo demás un tema bastante bastante interesante para ir probándolo y interesándolo porque las posturas son muy muy chulas y en función de los enemigos es muy importante saber cuál funciona mejor o peor por ejemplo contra demonios que den golpes muy grandes intentar bloquear si no ha subido mucho la estamina te puede salir caro ya que te pueden romper la guardia por así decirlo rápidamente por eso sería mejor una postura rápida que te expone menos a recibir castigo y te permite dar un par de golpes rápidos y cancelar la animación de tu personaje rápido no es ponerte en una animación muy lenta sino que puedes dar un toquecito rápido y huir rápidamente si ves que ese bicho gigante está zarandeando un palo contra tu cara de esta manera te permite ese tipo de cosas controlarlo mejor en función de la postura de ataque ahí es donde saber combinar y no estar siempre en la misma postura de ataque será muy útil vamos con la equipación y los fantasmas este es un tema bastante bastante chulo del online en principio aunque no tengas el precision plus tendrás acceso a el tema de los fantasmas y son una fuente muy chula de farmeo bien en este juego al igual que en el primer Dark Souls vamos a hablar un poquito más de este el primero y del segundo sobre todo tenemos la posibilidad de personalizar a nuestro personaje con diferentes piezas de armadura o equipación aparte de las armas que nos darán mayores atributos defensivos para unos enemigos u otros igual que pasaba en el Dark Souls hago muchas comparaciones que teníamos algunas armaduras que funcionaban mejor contra ciertos elementos aquí también tendremos eso pero también para enemigos tipo demonios tendremos habilidades armaduras que tendrán mejor defensa contra ellos y tendremos que tener en cuenta nuestra habilidad en cuanto al peso para intentar cuadrarlo es algo que poco a poco prefiero no meterme mucho en el tema porque en la demo no se llegó a poder valorar muchísimo como funcionaría pero ahí es importante donde en vuestra habilidad os pongáis un bastante peso para ser un tanque y poder llevar mucha armadura o si preferís ser más ligeros y cargar con menos peso la cantidad de equipación sí que influye a la hora del gasto de estamina parece el gasto de estamina no estoy seguro pero el movimiento tu personaje sí que se volvía bastante más lento si tenías mucha capacidad de carga lo cual no llega a testear mucho si siendo un tanque con una armadura super pesada te pones en postura baja seguías siendo medianamente ágil hasta y no lo probé pero bueno la equipación es importante intentar cuadrar la que más puede interesar por el tipo enemigos ponerte amuletos que te den defensa contra los yogais si estás en una zona donde van a empezar a surgir todo el rato véase la fase en la que yo estoy jugando o un jefe en particular o pasar a una defensa de otro estilo diferente por otra parte vamos a los fantasmas estas tumbas que estáis viendo por aquí que son una espada clavada estas son las manchas de sangre de otros jugadores en el mundo aunque estemos online sin haber pagado al menos es como lo han dicho podemos interactuar con ellos y simplemente lo que hará es que traerá ese fantasma del otro jugador que murió lo traerá a nuestro mundo manejado por la IA dándonos la oportunidad de si lo matamos obtener sus piezas de equipo que llevase armas armadura amuletos creo que algún día me soltaron pero no lo puedo confirmar todo lo que es muy muy interesante para intentar farmear piezas chulas de equipación ya que además como puedes ver el enemigo antes de pelear contra él realmente puedes probar si te interesa pelear por la equipación que tiene te pone hasta el nivel cuando lo estás probando ahí podéis ver en un momentito como te pone el nivel de cada pieza armadura y si es una armadura especial legendaria básica si tiene alguna habilidad así más o menos te lo va especificando con lo que es muy muy chulo matar normalmente no te soltra toda la equipación pero bastantes bastantes piezas por lo que intentar jugar online y no tengáis miedo cuando estéis en una zona de un santuario así cerquita de paraos a farmear y conseguir piezas de equipación de otros jugadores porque a veces podéis conseguir cosas realmente chulas y útiles vamos con la exploración uff esto sí que es importante este juego recuerda mucho a las primeras entregas el demon el dark hago muchas referencias a esa saga pero es un juego que conozco demasiado como para no hacer referencias a él recuerda mucho a ellos porque la exploración de los escenarios resulta muy útil y realmente divertida en diferentes casos ya que tienes muchos atajos que te pueden facilitar mucho la vida en el juego luego también tienes la posibilidad de si eres metódico y vas cuidadosamente ahorrarte ciertas emboscadas o hacer emboscadas tú mismo a los enemigos que te están intentando pillar también si eres metódico y vas también ojo a vizor pendiente puedes conseguir encontrar ciertos duendecillos de los santuarios algo muy interesante ya que cuantos más consigas en una fase al menos en la demo beta era como funcionaba esto más objetos de cura podrías tener en esa fase por ejemplo los duendecillos verdes que están sentados en vuestros santuarios cuantos más tengáis más objetos de cura podrás tener si tienes si has encontrado a tres en la fase tendrás tres objetos más de cura lo cual te permitirá si estás sufriendo contra un jefe en particular puedes pararte y mientras farmeas intentar encontrar alguno de los duendecillos que te has perdido para de esa manera tener más oportunidades contra los jefes ya que a la hora de entrar en una fase te especifica el número de duendecillos que hay y los que has conseguido por lo cual puedes ir pendiente de ver si realmente te falta alguno es una mecánica muy muy chula en el juego también te puedes encontrar alguna que otra arma tirada por el escenario o munición para diversas armas que también te recompensará esa exploración o por ejemplo también amuletos por lo que hay que estar pendiente de este detalle ya que te premiera no solo ahorrándote espacio tiempo de reandar el camino con atajos sino también premiándote con objetos interesantes y posibilidad de mayores curas seguimos con variar armas esto es una cosa interesante y útil también en este juego yo personalmente cuando encuentro un arma que funciona con mi estilo de combate casi siempre me anclo a ella y no suelo probar muchas otras me centro en ir mejorando esa arma y me olvido de las demás ya que si te está funcionando bien como por ejemplo fue en mi experiencia las espadas cortas en cuanto empecé a dominarlas vi que eran extremadamente útiles y me quedé anclado a ellas pero hay beneficios secundarios por utilizar diferentes armas en la demo había un medidor oculto entre comillas por así decirlo que hacía que cuanto más utilizabas algunas armas te daban puntos extra de nivel no de nivel de tu personaje como tal sino de nivel para subir habilidades algo que era muy útil ya que por si imaginaos que estabais farmeando una zona pues del principio el juego para conseguir algo de dinero o experiencia o mientras estáis dando un rodeo para intentar encontrar algún que otro objeto que os hayáis dejado en el escenario pues si os equipáis por ejemplo la lanza un arma que a mi gusto nunca me llamó demasiado la atención y vais matando algunos enemigos a los que ya no tenéis mucho problema porque tenéis el nivel alto los vais matando con esa arma os encontraréis que después de matar unos cuantos os darán X puntos de habilidad para gastarlos en mejoras en la demo podías utilizar esos puntos que si no recuerdo mal se llamaban puntos de samurái en subir los atributos de bueno los atributos las habilidades de las otras armas con lo cual podías gastar los puntos de la lanza en la katana y en vez de tener que subir nivel de fuerza o destreza que te daba puntos de samurái secundarios por subir el nivel en vez de tener que en caso de que os encontraseis con que realmente queríais una subir una habilidad para la cual necesitabais unos puntos de samuráis simplemente equipándose un arma secundaria y farmeando con ella un rato os encontraréis que os los daban gratuitamente así por haber sido eh como decirlo haber tenido un pelín de karma y probando otras armas bien aquí estos enemigos es interesante volver al tema de la estamina porque aquí estaba yo con un nivel bastante alto y como podéis ver estando con la guardia al haber subido mucho la estamina soy capaz de bloquear la mayor parte de sus ataques estaba en otros juegos en esa situación estaría totalmente vendido simplemente poniéndome a defender todo el rato contra los enemigos tanque en pura defensa y evitar bloquear me habría metido en un lío muy rápidamente pero tener una gran cantidad de estamina como habéis visto hace que este juego sea bastante fácil es el equivalente de ponerte en el Dark Souls un escudo de torre en la mano izquierda y subir y basar la habilidad de tu personaje en eso eso te permite que más o menos puedas controlar casi cualquier escenario en el que las cosas se pongan en tu contra y volviendo al tema del escenario aquí se ve una cosa interesante y es que en zonas avanzadas algunos de los enemigos de los fantasmas de otros jugadores renacerán instantáneamente si estás cerca de ellos hay que tener cuidado a la hora de prestar atención al escenario no solo para encontrar objetos y demás y prevenir emboscadas sino para evitar ciertos ganqueos que te pueda hacer el juego ya que en zonas avanzadas realmente se ponía muy muy serio con lo de intentar matarte y bueno estos han sido mis 7 consejos más interesantes que creo recordar de lo más útil que recuerdo en mis aventuras de la demo cuando salga el juego espero que para los que os juguéis estos puedan resultar útil o interesante y bueno con este final de pelea me despido aquí vemos el octavo truco interesante recordar que la habilidad de la magia del espectro no sé el nombre español cuál es pero os puede salvar la vida reservarlo para momentos útiles pero tampoco os volváis loco no utilizándolo porque se recarga bastante rápido eso sí si cuando lo necesitas lo tienes puede marcar la diferencia ya que te da durante un tiempo vida más o menos extra y también una cosita que no mencioné es en la estamina las habilidades de patada y demás tener prestar atención a la estamina de los enemigos es importante ya que pues combinando la patada pues noquear y dejar falto de aliento a tus enemigos y ese tipo de combos te pueden ayudar a hacer habilidades extra muy muy útiles bueno lo dicho gracias por haber visto el vídeo y hasta la próxima chau